Bien amigos, arrancó el juego, va teniendo la pelota ahora en la primer jugada del comienzo aquí del partido, San Roque, el amanecer del encuentro, tiene la pelota y va dominando en la mitad del campo unió en la criolla Maximiliano Díaz, el balón queda ahí para que la vaya peleando Jonathan Buñón la abre por la derecha para que vaya corriendo, atención, se venga en el ataque, el centro al medio y está Pérez, buscaba darse vuelta, el balón va quedando nuevamente en poder de San Roque la filtran en búsqueda de Pérez, Emanuel que la quiere meter hacia adentro, Emanuel que lo va peleando Díaz que también la buscaba rechazar, el balón es de manos para San Roque lo hace uno de manos, Emanuel Pérez, la devolución otra vez, se le muestra cerquita ahí, Ariel perdón, Gustavo Altamirano, sale muy bien el número 10 César Estefano, otra vez se viene Estefano por la mitad del campo, la descarga hacia adelante para que se venga y salga al espacio, Emanuel Pérez, Emanuel Pérez remata al arco la pelota queda ahí, para que vayan saliendo desde el fondo, se le muestra a Orellano cerquita juega hacia adelante con Jonathan Buñón en el medio, Orellano que se pasaba, cierra ahora y va sacando Franco Gutiérrez, la tiene en el ataque el 10, se viene César Estefano la deja para Emanuel Pérez, Pérez que buscaba a su compañero apoyarse ahí sale Altamirano en un pelotazo hacia adelante Jonathan Buñón que la pedía más adentro al pase, hacía seña con la mano va a hacer salida, lateral defensivo para la criolla lo hacía de manos, Orellano que se anticipaba de cabeza la manda al lateral, gana metros, la criolla lo va a realizar otra vez Javier Martínez, saca desde el fondo Matías Monzón va a correr esa pelota y la va a cubrir Javier Martínez, va a exigir Jonathan Buñón Jonathan Buñón que gana esa pelota, atención que se viene por la izquierda va hacia el medio, está cerca en el borde del área ya está adentro, la juega en el área chica le quedó Orellano, cerca de la media luna no pudo conectar ni tampoco rematar buena llegada de San Roque la pelota ahora se va al lateral en dos minutos de este primer tiempo lo va haciendo, lo va a hacer de mano se muestra Altamirano, decide jugar con Federico Ceballos Ceballos que la peleaba esa pelota aunque la perdió Altamirano recupera el balón la tiene el número 5 de San Roque la tira hacia adelante buscando la Buñón con el pecho la va sacando Javier Martínez se la dejó a su compañero ahí para que reviente la va dominando Matías Monzón, Altamirano que la pelea y pierde esa pelota con Emanuel Pérez la deja ahí para César Estefano Estefano deja un obra en el camino va avanzando atención que por la derecha va cortando Cristian Díaz en el fondo va cerrando Monzón Cristian Díaz que exigía la pelota ahora se viene cerca de la banda lateral Orellano que iba en búsqueda de esa pelota Franco Gutiérrez traba Orellano y gana se viene el número 11 se viene Elías la filtra hacia adelante en búsqueda de Federico Ceballos que ahora va corriendo esa pelota sale muy bien Gustavo Díaz con categoría en el fondo pierde la pelota ahora se viene San Roque el centro pasado y está un desvío el arquero va dominando Vallejos que sale jugando con su compañero la marca de Orellano mete el freno Franco Gutiérrez la deja un poquito más atrás para que vaya saliendo Javier Martínez hacia el medio cuando se venía el número 10 gana muy bien Altamirano Jonathan Buñón adelantado dice en línea va a ser reposición de la criolla parte el pelotazo desde el fondo lo van buscando Emmanuel Pérez recupera la pelota Fernández la tiene Fernández lo van a comer lo marcan dos sigue Fernández apoyan a su compañero con el número 4 de Gianastasio Gustavo va por la línea atención que va cortando Jonathan Buñón lo vieron muy bien filtraron el pase y está en el área enfrenta el arquero viene, 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 viene gol, 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 gol gol, 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 gol de San Roque en cuatro minutos de este primer tiempo la van a guardar le dije guarda con Buñón que va cortando cortó por la derecha, se mandó, enfrentó al arquero y la mandó a guardar facturó antes de los 5 minutos está ganando San Roque San Roque 1 Unión la crió ya 0 Buñón el autor del gol juega ahora el balón la rechazaba en el fondo Franco Gutiérrez la pelota le va quedando a Cristian Líaz que pierde ahí con la marca sale en el fondo deja un hombre en el camino Matías Monzón, Orellano lo tenía cerquita de cabeza la vamos dando al lateral Martínez es de manos para San Roque que está ganando el encuentro 5 minutos 40 segundos decide jugar con Altamirano en el medio va a ir a dar una mano César Estefano recupera esa pelota el balón está en poder de la criolla que va saliendo con Franco Gutiérrez hacia adelante buscando a nadie porque la pelota se va perdiendo por la línea lateral va a ser lateral defensivo para el verde se le muestra Orellano cerquita decide jugar con Buñón un poquito más adelante atención que pone el cuerpo gana muy bien ahí peleando esa pelota se viene Buñón por la izquierda latía hacia adentro y está Orellano dispare a punte ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de San Roque otra vez! en 6 minutos 40 segundos de este primer tiempo pone el segundo cayó nomás el segundo gol ganó muy bien Buñón en la pelota por la izquierda puso el cuerpo avanzó siguió la jugó al medio Orellano dispare a punte y golazo de San Roque que está ganando 2 a 0 7 minutos de este primer tiempo Orellano el autor del gol sale Matías Monzón lo va en el pelotazo largo atención que va ganando ahí Federico Ceballos cuando el juez cobra falta y va a hacer va a realizar el cobro desde el fondo antes de los 10 minutos ya está ganando 2 a 0 ahora San Roque atención que le iba peleando ahí César Estefano la media vuelta de Estefano lo marca el Tamirano lo marcan 2 ahora perdió con Franco Fernández se apoya con su compañero Gian Astacio va quería jugar ahí cortito con Oviedo la pelota se le escapó por abajo y va a hacer de manos a la altura la mitad del campo para la criolla cuando nos estábamos acomodando justo en la cabina ya 2 goles en el partido se viene el centro más que centro fue un rechazo casi el balón se pierde por línea final la pelota es de San Roque sale Miño desde el fondo parte ese pelotazo va corriendo Ceballos en búsqueda del balón se la virla y Fabián Díaz el balón se va al saque lateral para San Roque lo realizará Gian Astacio va jugando de manos hacia adelante Jonathan Muñoz la va buscando la dejaba cortita ahí nadie ningún compañero se acercó el balón es de la criolla ahora que era el rechace rebotaba en Oviedo y la pelota se va al lateral que rápidamente ya lo está haciendo va jugando Estefano pierde esa pelota la media vuelta de Ceballos el juez que cobra falta e infracción y tiro libre para San Roque lo realizará Altamirano atención que Orellano la pide bien abierto por la izquierda dio la orden el juez busca el tercero San Roque el centro va era el centro para Buñón se había anticipado el jugador de la criolla se viene Estefano ahora en busca de la réplica Estefano metiendo un taco buscando su compañero Pérez la pelota la vuelve a recuperar San Roque va a presionar ahí Cristian Díaz Orellano que no va a llegar ese balón la pelota se pierde por el lateral es para la criolla juega de manos Gutiérrez Cristian Díaz que la buscaba rechazan en el fondo le va a quedar al uno de la criolla Vallejos que rápidamente juega con Gutiérrez Franco hacia el medio se anticipa muy bien ahí y va ganando Fernández la pelota le va quedando a San Roque cuando quería jugar con Orellano Ceballos no prosperosa jugada la filtra muy bien para Buñón a ver está el tercero si la hace bien está el tercero Buñón al arco pega en el palo en el arquero ahora sí la encontró la pelota cuando había rematado Buñón desde la derecha un tiro por abajo no se fue levantando mucho esa pelota el balón dio en el palo y después en el rebote el arquero la dominó se salvó la criolla era el tercero de San Roque sale el pelotazo ahora desde el fondo la va corriendo Orellano a ver atención Orellano de cabeza y está viene 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 gol 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 de San Roque otra vez Orellano el número 11 Elías Orellano el arquero se quedó clavado no salió se confundieron ahí quizás un error en el fondo quizás hubo un error pero no se entendieron el defensor y el arquero nadie hizo nada Elías que llegó por detrás y con la cabeza empujándola despacito la pelota fue entrando pidiendo permiso está ganando ahora San Roque 3 a 0 en 11 minutos de la primera parte otra vez Orellano el autor del gol sale el pelotazo del son otra vez va ganando Puñón se la lleva con el pecho y está y está y está viene viene gol 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 de San Roque otra vez al instante de haber cantado el tercer gol otro error en el fondo parecido al tercer gol este 4 a 0 está ganando San Roque en 12 minutos 36 segundos otra vez llegó Puñón por el fondo se la llevó con el pecho y la mandó a guardar está ganando San Roque San Roque 4 la criolla 0 en 12 minutos antes del cuarto de hora ya 4 goles gana el equipo verde va a ser lateral para la criolla lo va a ser en los de manos hacia adelante Altamirano Orellano que pone el cuerpo se va llevando ese balón Gutiérrez va hacia el medio quien Astacio va rechazando que casi sale del rechace ahí una habilitación para el capitán Jonathan Buñón se viene San Roque 4 a 0 está el partido Altamirano juega con su compañero Monzón hacia el medio lo buscaban a Fernández la pelota es ahora de Medina la tiene Estefano la media vuelta de la criolla Estefano Gustavo Díaz hacia adelante deba quedando la pelota número 10 Estefano filtro un pase muy bien para que vaya corriendo el número 11 Díaz cierran en el fondo Díaz que sigue presionando y exigiendo el balón le va a quedar a Gian Astacio que juega cortito con su compañero la media vuelta ahí de Agustín Oviedo que pierde la vertical el juez que no cobra falta dice que no pasó nada y va a ser de la criolla esa pelota va jugando va jugando hacia adelante la marca de Gian Astacio surtefecto le vea robado la pelota en el medio está Altamirano lo marcan dos está solito Arellano ahí cerca del medio corta esa pelota Estefano la marca de Lía sigue Estefano el balón rebota se pelea se presta en el balón ahí Fernández que lucha Buñón que estaba adelantado igual no participaba Vallejos va a presionar Jonathan a ver guarda que se la puede llevar casi se la roba otra vez en el fondo fallaba la criolla Altamirano con la puntita del pie justo la dejó para su compañero Matías Monzón se viene Monzón hacia adelante pero ya no está muy solo la pelota le rebotó a él no la pudo dominar no la pudo amortiguar se viene Emanuel Pérez con la pelota pierde el balón otra vez Domínez hace dueño del partido San Roque lo venían camiseteando el juez que cobra infracción cuando iba la corrida Federico Ceballos va a ser tiro libre para San Roque en 15 minutos de esta primera parte le va a pegar Jonathan Buñón Jonathan Buñón brazos en jarra para él dos hombres en la barrera da la orden el juez a ver hace una seña con la mano derecha el centro más que centro fue al arco fue alto se perdió por el fondo esa pelota va a ser saque de meta para unión para unión la criolla van saliendo Cristian Díaz la media vuelta va a perder esa pelota y la perdió se viene Oviedo recupera nuevamente está en poder de la criolla la pisa Estefano parece habilidoso el número 10 ahí en en espacios reducidos Altamirano rebota la pelota le va quedando Fernández pone el cuerpo Ceballos se viene en la corrida ahora Oviedo atención que en el área está Buñón en el centro la va a buscar Buñón el arquero que va saliendo la descuelga y va dominando Vallejos que rápidamente va saliendo juega Emanuel Pérez la tiene ahí Cristian Díaz va avanzando Emanuel Pérez se va en búsqueda de esa pelota Pérez que va peleando y la gana se viene Pérez va hacia el medio y está Pérez en el borde del área muy buena jugada retrotrae la jugada el juez y cobra infracción va a ser tiro libre para Unión la criolla que pierde 4 a 0 en 17 minutos de esta primera parte buscará descontar en este tiro libre a ver parece que le va a pegar el número 10 César César Estefano Machuca acomodando la barrera 1, 2, 3, 4, 5 hombres en el vallado a ver le va a pegar Estefano y la pelota dio la orden el juez Estefano al arco al arquero Machuca dominando esa pelota que rápidamente la pone en juego en un pelotazo largo para que vaya peleando Buñón ganó Buñón a ver que va a hacer Jonathan y el freno espera compañeros ahí en el ataque la pelota se pierde por la línea lateral va a ser balón de San Roque que rápidamente juega hacia adelante lo buscaban a Ceballos en el pelotazo de Fernández la pelota es de la criolla Estefano juega Ariel Medina sigue Medina con la marca de dos hombres la media vuelta de Pérez pierde con Altamirano Altamirano con Orellano abre el juego ahí para que vaya jugando Agustín Oviedo otra vez Altamirano lo va a presionar Pérez lo buscaba Buñón atención que parece que siente un golpe ahí Estefano el balón le va a quedar a Jonathan en el ataque se viene San Roque lo deja cortito ahí para que venga Oviedo Jonathan va cortando por el medio desde el piso Díaz la rechazaba juega la criolla Altamirano en la mitad del campo la va jugando para Orellano a ver si la filtra va corriendo ahí se viene en el ataque Ceballos el arquero que va saliendo Ceballos que remata igual no pudo conectar muy bien igualmente remató la pelota quedó ahí el defensor de la criolla la expulsó y se va a venir el tiro de esquina desde la oreja derecha para San Roque en 19 minutos de esta primera parte se viene el centro atención la va buscando ahí el arquero con un puñetazo atención que puede rematar Monzón sale la pelota hacia el lateral y es nuevamente para San Roque esa pelota se le muestra cerquita Altamirano también está Orellano Buñón que va de aquí para allá la pelota es para él Buñón que va corriendo a ver si la puede bajar y dominar la deja salir porque es la pelota es de ellos es de San Roque y va a hacer tiro de esquina lo va a hacer efectivo Orellano se ve en el centro de Orellano atención se va abriendo va en la búsqueda esa pelota el cabezazo el arquero Vallejos dominando sale en un pelotazo largo Fernández de cabeza la juega hacia un costado lo van buscando nuevamente Elías se viene el número 11 avanza Elías la tira hacia adentro y está corra Buñón que es gol Buñón que no puede rematar el defensor los molestó cuando quedaba casi frente al arquero cuando línea cobra ahora posición prohibida adelantado parece Buñón seguro en línea de aquel lado va a ser salida de la criolla juega con Estefano lo marcan dos en la mitad del campo ahora Medina la tira hacia adelante va a salir San Roque que está ganando 4 a 0 este encuentro en 21 minutos de la primera parte lateral Franco Gutiérrez va jugando de manos hacia adentro se la quería llevar la quería matar con el pecho Medina Altamirano que ganó esa pelota se viene Altamirano la cambia toda por el otro lado lo buscaban a Buñón cuando Gustavo Martínez intentaba rechazar no pudo conectar de la mejor manera Pérez pierde con Altamirano se viene San Roque el pase el pase el pase era muy cerrado y ahora ya no se iba abriendo el balón está en poder de la criolla sale mal desde el fondo Gustavo Martínez le regala la pelota San Roque rápidamente rápidamente va jugando de manos Monzón corre a esa pelota ahora Ceballos en el fondo otra vez pega la pelota en la cabeza de Ceballos y se va lateral para la criolla que no puede salir lateral defensivo Federico Ceballos ahí sentado en el campo de juego con el golpe del remate y la pelota que impactó en su cabeza van jugando de manos la tiene Estefano se había ido largo cuando la quería dominar la pelota es de San Roque 23 minutos de la primera parte 4 a 0 está ganando San Roque Orellano lo deja cortito con su compañero se apoya ahí lo va buscando Buñón se anticipa en el fondo Gustavo Díaz se viene Díaz sale Altamirano desde atrás en San Roque había ganado esa pelota filtra un buen pase para que vaya corriendo Oviedo se viene Oviedo está en el área y está Buñón también Oviedo y el enganche remate Oviedo pasa 1 pasa 2 está en el punto penal la quería jugar con Buñón cuando por ahí podía rematar no se animó parece a rematar estaba en el área en el punto penal pasó un hombre pasó 2 y la quiso jugar con su compañero Jonathan se pierde otra ocasión más que ocasión un gol San Roque ahora en la réplica se venía la criolla y el balón se perdió por la línea lateral es de manos lateral ofensivo lo realizará Gutiérrez va jugando ahí lo marcan 3 a Pérez la pelota se va al tiro de esquina desde la derecha 25 minutos lo va a hacer efectivo Franco Gutiérrez atención se viene la criolla en busca de descontar el centro va le va quedando a Estefano que remata ahí está Medina en el área cierra ahora y va rechazando Altamirano para que vaya corriendo en un pelotazo largo Ceballos cierra Martínez cuando lo exigía Ceballos la manda al lateral va a ser de manos a la altura de la mitad del campo para San Roque va a jugar de manos ahí juega con Ceballos Ceballos que pasa entre la marca de dos el centro no había nadie tiene que dominar sin problemas Fallejos Walter y la pelota está buscando receptor a ver quién se muestra salen un pelotazo largo Giana Stasio de cabeza Altamirano hacia adelante para que vaya corriendo Ceballos se viene Ceballos el arquero que va saliendo se va adelantando y domina esa pelota otra vez parte del pelotazo desde el fondo Gustavo que comete falta dice el juez va a ser tiro libre para Unión La Criolla en 26 minutos atención se viene el centro va pasado va buscando Gutiérrez cierran ahí en el fondo le va quedando Orellano que la va dominando se viene Orellano se molesta con su compañero igualmente se viene en el ataque ahora juega el número 10 Fernández hacia adelante para que vaya corriendo Monzón Monzón que no va a llegar protegía esa pelota Gustavo Díaz el balón se pierde por línea final va a ser saque de meta para Unión La Criolla sale desde el fondo Tamirano va ganando de cabeza en la mitad del campo Díaz que no la puede rechazar Orellano la va tirando de cabeza hacia adelante casi le queda esa pelota a Ceballos la media vuelta protege el balón ahora Oviedo lo marca de cerca Cristian Díaz gana la pelota Díaz se viene a ver en busca de la réplica Cristian la deja cortita para Díaz Díaz que pelea otra vez Cristian Díaz Emanuel Pérez la tiene Díaz Fabián ahora Estefano lo marca Jonathan Estefano que filtra el pase por la derecha para que vaya corriendo Gutiérrez en el fondo rechaza esa pelota el balón es de Unión La Criolla Gutiérrez y el balón juega de manos aguanta la pelota Pérez el centro va a dominar sin problemas Machuca va jugando hacia adelante Machuca con Agustín Oviedo se viene Oviedo la marca de Cristian Díaz Oviedo y el freno pisa la pelota juega atrás con Gustavo y Anastasio Gustavo otra vez Oviedo la marca de Cristian juega con Jonathan Buñón muy bien lo dejó en el camino Díaz Buñón hacia el medio atención que se viene se venía ahí Oviedo la pelota se diluyó la jugada cuando tocaba por el medio el equipo de San Roque Estefano va cortando deja Estefano un hombre en el camino va avanzando por la izquierda Estefano la pide Díaz con la mano la tiene Díaz cierra ahí atrás la va sacando Ignacio al tiro de esquina desde la izquierda para Unión la criolla en 29 minutos de este primer tiempo 4-0 está el partido acomodando el balón César Estefano le va a entrar esa pelota se viene del centro cierra fallaba ahí Miño no pudo rechazar le va a caer ese balón al número 9 la envuelve a meter Pérez sacan de cabeza la pelota le va a quedar a Monzón la tira hacia adelante para Orellano pierde esa pelota lo anticiparon muy bien Emanuel Pérez toca Unión la criolla así adelante lo va buscando Pérez Orellano que lo pudo cortar Altamirano ahora sí Jonathan que con la pausa espera compañeros se viene Jonathan el capitán del equipo Elías intentaba un taco pierde en la pelota San Roque se viene ahora Emanuel Pérez en el ataque la había errado cuando la quería direccionar la cambia muy bien Altamirano para que se venga por la izquierda Buñón a ver tranquilo se viene Jonathan en el centro va pasado la va buscando Oviedo Oviedo que la tiene en el área lo marcan dos ahora se viene Oviedo va por la línea final atención que la puede jugar al medio Oviedo la pelota da ahí en la mano pero es casual dice el juez va saliendo ahora la criolla hacia adelante Stefano a un toque al costadito ahí con su compañero otra vez Stefano lo marcan dos muy bien Stefano salió de esa marca cuando casi parecía que perdía esa pelota Minho rechaza desde el fondo Buñón que no participa porque estaba adelantado va corriendo Orellano protege Matías Monzón Minho ahora otra vez Monzón hacia adelante para Jonathan que está habilitado y se viene por la izquierda Jonathan y la pelota está en el borde del área se viene Jonathan ya está dentro del área a ver le puede pegar Jonathan Alarco Golazón Gol 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 Desanroque que pone el quinto en esta tarde 5 a 0, está ganando en 32 minutos del primer tiempo Otra vez, otro gol de San Roque En 32, San Roque 5, Unión La Criolla 0 Ya mueven desde la mitad del campo La tiene Jonathan Buñón otra vez Se mete Jonathan, la pide por el medio, Orellano Jonathan juega con su compañero Oviedo Altamirano, Fernández Ahí la juegan con Orellano, se viene Orellano a ver si se anima a pegarle La abre hacia la derecha para que vaya buscándola Jonathan Para y domina esa pelota, el centro otra vez Rechaza Díaz, le va a quedar Altamirano Que con el taco la va volviendo a meter dentro del área La buscaba ahí Altamirano, peleaba Recupera el balón y se viene en el ataque Maximiliano Díaz Díaz y la pelota lo marcan 2, Stefano ahora Se hace dueño, se encarga del balón Sigue Stefano, pasaba 1, pasaba 2 Cuando lo tumban y le cometen falta Y va a ser tiro libre para Unión La Criolla En 33 minutos de esta primera parte Estefano y el balón, a ver Ya dio la hora del juez, a ver qué va a hacer Stefano El centro, Altamirano se va adelantando y ganando esa pelota La deja Puñón ahí cortita para su compañero Fernández Fernández y el balón Va jugando con Montenegro, se viene Montenegro, allá adelante la va tirando para que vaya corriendo Orellano, se viene Orellano, mete el freno Orellano descarga otra vez para Montenegro Que está en el área, un rebote en el travesaño Casi se le mete por arriba en el caño superior Del arquero Dio esa pelota Se salvó Unión La Criolla Era el sexto gol aquí en esta tarde De San Roque El balón nuevamente Está en poder Del número nueve ahora Ceballos Oviedo Izquierda Estacio Lo buscaban a Ceballos, rebota la pelota en él Le va a quedar a Díaz Va a presionar Buñón Sale ahora desde el fondo Miño ganando de cabeza Le va quedando Stefano Sigue Stefano Nadie se le muestra adelante Se anticipa Montenegro y se viene ahora Franco Franco y la pelota Orellano va por la izquierda La tira por arriba para que vaya corriendo Buñón el arquero que va saliendo Domina esa pelota Vallejos, atención que Orellano Lo iba a apretar ahí Sale Unión La Criolla en la mitad del campo ahora La tira hacia adelante Díaz Para su compañero Más que para su compañero La regaló La tiene Fernández Va corriendo Ceballos Ahora la abría hacia la derecha para Oviedo La marca de Javier Martínez La pelota se pierde por línea lateral Y es para San Roque Va jugando Martínez Con Ceballos Ceballos otra vez para Martínez Martínez que protege el balón La cuida la pelota Ceballos El balón se pierde Por el costado Nuevamente lateral Lateral ofensivo Para San Roque Regina Astacio va jugando de manos hacia adentro La pone ya está en el área La pelota para Buñón Buñón que aguantaba la marca de dos hombres Gana Díaz Y va saliendo Con balón ahí Hacia adelante Medina La busca La volvió a meter Regina Astacio En un Latigazo Le va quedando el balón a Vallejos Sale El uno de la criolla Le va quedando la pelota Ceballos Ahí está Buñón A ver qué va a hacer Meta el freno La descarga por la izquierda Para que se venga Orellano Ahí está Viene, viene, viene El arquero El rebote La Le dio las piernas al Al arquero Vallejos La pelota sigue siendo De Buñón La descarga para Montenegro A ver Montenegro y la pelota Altamirano Las puertas del área Altamirano El arco Del travesaño El rebote Por arriba Cuando remataba Federico Ceballos Se salvó otra vez Unión la criolla Era el sexto Gol En la tarde En 36 minutos Ya 37 De este Primer tiempo Va a ser salida Para Unión La criolla Sale Vallejos Altamirano En la mitad del campo Va pediendo esa pelota Entre tres hombres Le va quedando Estefano Atención Por la derecha Va subiendo Franco Gutiérrez Pierde esa pelota La vuelve a recuperar San Roque La deja pasar Orellano Va corriendo Monzón Monzón Con la marca De Gustavo Se viene Altamirano Hacia adelante Con el número 9 Ceballos Se viene Ceballos Juega con Oviedo Y juega con Oviedo Altamirano La media vuelta Busca receptor La filtra muy bien Para que se unga Ceballos Otra vez para Oviedo El centro La pelota Se pierde Y va a ser tiro de esquina Para San Roque En 38 minutos En la primera parte Goleada De San Roque Hasta el momento A ver si Se acrecenta El marcador Se viene el centro Va pasado La altura La media luna La van a buscar Todos Remata Minio Rechaza en el fondo Díaz Le va quedando La pelota A Oviedo Nuevamente El centro El arquero Vallejos Domina esa pelota Y rápidamente Va saliendo Lo va buscando Su compañero Pérez La domina Pérez Se viene Unión la criolla Por la mitad Del campo Se le muestra Estefano Ahí Pierde en la pelota Altamirano Que recuperaba Cuando el juez cobra Falta Va a ser tiro libre Para Unión la criolla Ya dio la orden El juez Estefano César Y el balón Se viene César Avanza La deja cortita Ahí Altamirano va recuperando Va saliendo El número 5 La deja adelante Para el número 9 Que es Federico Ceballos Se viene Ceballos Va corriendo Buñón Ahí está Viene Buñón 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 El arquero La va buscando Otra vez Jonathan Domina En dos tiempos Walter Vallejos Esa pelota Y va salvando A la criolla Nuevamente Era el sexto gol La tiene Altamirano La filtra Para que vaya corriendo Oviedo Oviedo Y la media vuelta Lo comieron ahí Perdió la pelota En el ataque San Roque Montenegro Montenegro Y el enganche Hacia adentro Toca Con Fernández Matías Monzón Gian Astacio Gustavo Se vele Gustavo Cuando El juez Da por terminado Esta primera parte Goleada De San Roque 5 a 0 Frente a Unión La Criolla Vamos A la pausa Y ya volvemos La Criolla La Criolla La Criolla Bien amigos Luego de la pausa Retomamos aquí Nos encontramos En la cancha Del Club Atlético Central Ya comenzó Este segundo tiempo Entre San Roque Que unió La Criolla El resultado Coño de la pelota Casi descuenta La Criolla La Pisa Correr a Buñón A ver si puede ganar Ahí adelante Sale La pelota disparada Desde el fondo Se viene Estefano Pone la pausa La Pisa La pelota De aquí para allá Se viene Estefano Deja un hombre en el camino El balón impacta En la cara Ahí del jugador De San Roque De Franco Fernández Pero el juez cobra Infracción Y va a ser tiro libre Para Unión La Criolla Acomodando la pelota El dueño De la pelota Parada César Estefano Cuatro hombres En la barrera Atención A ver Dio la orden El juez El tiro libre De Estefano Se fue perdiendo Por arriba Va a ser saque De beta Para San Roque Sale desde el fondo Miño Hacia adelante Para que vaya Corriendo Montenegro Montenegro Pelotazo largo Por la línea Para ahora Buñón Se le va mostrando Lellano por adentro Sigue Buñón Aquí para allá Está en el área Buñón va avanzando La juega adentro Ahí está Elías Se cae No pudo llegar Esa pelota El balón se va perdiendo Por la línea lateral Y la pelota Es de San Roque En un lateral ofensivo Que va a tener Juega Buñón Con Montenegro Pelea Estefano Esa pelota Recupera el balón Ahí Pero El balón Había dado en él Y es de San Roque Va jugando Montenegro De cabeza La va dejando Orellano Se la va llevando Buñón Ahora con el pecho Va por línea final Ahí está Se viene Casi se le escapa Esa pelota Cuando iba A rematar La pelota Le dio en la otra pierna Y se le fue un poquito Más larga A ese balón Luego llegó Contra la línea Y ahora va a hacer Tiro de esquina Para San Roque Lo realizará Elías Orellano Tres minutos De la parte final Se ve en el centro Pelotazo largo Pelotazo largo para Estefano Le comete falta Montenegro Cobra ahí Cerquita en línea Tiro libre Para Unión La Criolla En cuatro minutos Del complemento Díaz 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 y la pelota Franco Gutiérrez Gutiérrez hacia adelante Para Maximiliano Díaz Se viene Díaz Va por el fondo Con la marca de Montenegro El balón se pierde Y es tiro de esquina Para Unión La Criolla Que ahora está presionando Un poquito más Igual el partido Ya está Resuelto Cinco a cero En cinco minutos Ya del complemento Sacó el pie Del acelerador San Roque Antes que terminase El primer tiempo Ya Afloja un poco La intensidad Se viene un cambio En Unión La Criolla Con la número 17 Camargo A la cancha Veremos después Quien se retiró Por aquel lado No podemos Ver el número Se viene el centro Ver de Estefano Centro Que se va abriendo El cabezazo Ahí La intentaba Acabezar Pérez El balón Se fue desviado Y va a ser Saque de arco Para San Roque Le va pegando A esa pelota Atención Buñón Que pone el cuerpo En la mitad del campo Se viene La Criolla Presionando Le va quedando El balón A Cristian Díaz Que la mete Hacia adentro La va buscando Corriendo Estefano Miño Que rechazaba De cabeza Maximiliano Díaz En el fondo Ahora Montenegro Jugando con Orellano Domina el balón Orellano Quería Tocar cortito Y con Altamirano Pierde la pelota La tiene Díaz Que se va cayendo Ahora se pelea Va jugando Pérez Ahí está Cierra ahora Y la va rechazando Miño Lejos Al balón Es lateral Para Unión La Criolla Se le va mostrando Oviedo La pelota para él Lo comió Orellano La pelea Elías Lo tienen ahí Cortito Para jugar Con Ceballos Se viene Ceballos Juega hacia el medio Para que vaya avanzando Agustín Oviedo Oviedo Y la pelota Para Ceballos Atención Ceballos Que no pudo dominar Cuando rechazaban Ahí atrás Le había quedado La pelota Oviedo Que le rebotó Y le quedó larga Y no la pudo dominar Se viene La Criolla Cristian Díaz Hacia adelante Estefano Lo marcan dos Gianna Stasio Va al piso Y gana Muy bien ahí El lateral De San Roque Jonathan Buñón En la mitad del campo Pisa la pelota Juega hacia atrás Apoya con su compañero Cuando Gianna Stasio Buscaba Al número 9 Que estaba más tiradito Al medio Atención Que se equivocan En el fondo La buscaba Ceballos Entre dos compañeros Se molestaron Uno rechazó Y pegó En el otro Casi se la lleva Ceballos Federico Oviedo Va descargando Cortito con Cristian Díaz Ahora Va a correr Estefano No la quiere dejar salir Se fue la pelota Pero es Deudió en la Criolla Juega bien Oviedo Se la lleva hacia adentro La abre El juego Emanuel Pérez Va corriendo Estefano Va al piso A esa pelota Miño La manda al lateral Para la Criolla Va jugando de manos Se anticipa Agustín Oviedo La pelota Le va quedando a Emanuel Pelean el balón Ahí Emanuel Emanuel Pérez Se viene Pérez Hacia adentro Con Díaz Díaz Y la pelota De un pase largo Que va a salir Del arquero Y va a dominar Se la pedía Jonathan Muñoz Bien por la derecha Aquí No lo vio Altamirano Va a salir Vallejos La corre Problemas A ver si le pega Elías Al arco Por arriba El tiro Se perdió la pelota Buena jugada De San Roque Se salvó Unió la Criolla Nuevamente En 10 minutos De la parte final 5 a 0 Está el encuentro A favor de San Roque Va a salir Vallejos Acomoda la pelota Sale Vallejos A ver Oviedo Que intentaba Anticiparse La media vuelta Va resolviendo muy bien Cristian Díaz Pon el cuerpo Ahora Estefano Lo marcan Dos Ahí pierde Ahora con Altamirano Altamirano Y un pelotazo largo Para que vaya a correr No fue de rico Ceballos Ceballos Ahí por arriba Viene 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 Gol 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 De San Roque Ahora pone el sexto gol En esta tarde Por arriba Federico Ceballos En una corrida El arquero El arquero quedó a mitad De camino Y de llovidita Esa pelota Entró bajo el techo De Piolas Está ganando 6 a 0 San Roque En 11 minutos De esta segunda parte Golea El equipo verde Esta tarde A ver Atención El arquero No pasó No pasó nada Parecía que lo estaban atendiendo Se produjo un cambio En la criolla Ingresó con la número 15 Zabá La pelota es para él Se viene Zabá Pierde el balón Congen Astacio Ya es partido terminado Esto Oviedo Sigue Oviedo Pasa entre dos Pisa la pelota De aquí para allá Pasa entre tres Gustavo Díaz Hacia el medio Cristian Díaz Lo va buscando su compañero Maximiliano Díaz La pelota la recupera Montenegro Meta el freno Ahí Se faja Con su marcador Recupera la pelota Maximiliano Sigue Maximiliano Orellano Que viene a dar una mano Maximiliano Díaz Que protege el balón Orellano Ahora que recupera Y Montenegro Va sacando la pelota La tiene Montenegro La juega Hacia adentro Para que vaya buscando Oviedo Domina Agustín Oviedo Orellano Le va pasando ahí Al ladito Oviedo Descarga con Altamirano Un poquito más atrás Con Fernández Gustavo Gianastasio Hacia adelante La media vuelta Federico Ceballos Altamirano Ahora pierde el balón Emanuel Pérez La marca De Fernández Pérez abre el juego Para Zabá Se viene En el ataque Oviedo Sigue Oviedo Zabá que se la va sacando La deja Estefana A un toque Va corriendo Zabá Oviedo también Gianastasio Quería dominar esa pelota Y el balón se Pierde por el fondo Va a ser tiro de esquina Para Unión La Criolla Que pierde el encuentro 6 a 0 En 13 minutos De la segunda parte El centro de Estefano Ahí está La va rechazando Miño Cuando el juez cobra Infracción Sale Altamirano Lo buscaban A Orellano La tiene Camargo La marca de Elías Hacia adentro Juega con Cristian Díaz Pelotazo largo Hacia adelante Miño Miño que se estira Cuán largo Es y gana Esa pelota Ataca ahora Emanuel Pérez De aquí para allá Pérez Que se hacía El espacio Cuando el juez Cobra falta Tiro libre Para Unión La Criolla Que buscará Descontar esta tarde Acomoda el balón A ver Quién le va a pegar Estefano También está Emanuel Pérez Los dos hombres De Unión La Criolla Cinco hombres En la barrera A ver Estefano 14 minutos De la parte final Se viene un cambio En Unión La Criolla Se retiró Con las cinco Medina A ver Se viene Estefano Va al arco El arquero La embolsa Sin problemas Como los antiguos Machuca Y va saliendo Pelotazo largo Camargo Un poquito más atrás Estefano Domina el número 10 Estefano Pelotazo largo Hacia adelante Para que se vaya dando vuelta Maximiliano Díaz Díaz está en el área Con la marca de Miño Se viene Díaz Ahí está Juega hacia el medio Que es gol Perde esa pelota A ver que cobra el juez Falta Contra Maximiliano Díaz Tiro libre Para La Criolla A ver si A ver si lo jugaba rápido Pero no Estefano Va a realizar Esa falta Dos hombres En la barrera A ver Se ve en el centro Se anticipa Altamirano Y recupera esa pelota Corta el peligro Ahí Altamirano A ver un pelotazo largo Para que vaya corriendo Jonathan Muñoz A ver si llega Se viene por la izquierda Jonathan No se fue la pelota Se viene Jonathan Todo Unión La Criolla Pensaba que se ha venido El balón Sigue Jonathan Está en el área Jonathan Al arco El arquero Que en dos tiempos Va dominando Vallejos Y ya va saliendo Parte del pelotazo Desde el fondo Se anticipa Monzón La pelea Altamirano La deja ahí Para Muñoz Pero está Adelantado Dice en línea Pasa el peligro Para Unión La Criolla Y va a ser Reposición de pelota Y salida Desde el fondo Sale cortita ahí La deja Camargo Otra vez Con Javier Martínez Orellano Que va a presionar Rebota la pelota En él A ver Si recupera el balón El balón se pierde Por la línea lateral En línea Dice que es pelota De Unión Que ya está jugando Cristian Díaz La deja para Javier Martínez Se viene ahora En el ataque Se viene el número 9 La filtra hacia adelante Para Estefano Ahí está Estefano El arquero que va saliendo Se anticipó el arquero Antes que todos Y dominó el balón Y ya salió Rápido Con Agustín Oviedo 6 a 0 Está el partido 17 minutos De Este Segundo tiempo Oviedo Hacia adelante Para Jonathan Muñoz Un toque para Oviedo Otra vez para Muñoz A ver Corre por la derecha Se viene de la punta Al medio No la pudo llevar Cuando se venía hacia el medio No pudo Mirá esa pelota Y no la pudo Llevar Hacia Hacia el medio Atención Va peleando El balón El número 16 Oviedo Facundo Cuando le cometen Falta No va a ser efectivo Emanuel Pérez A ese cobro A ver El tiro libre Va al arco El arquero va dominando Cuando ya le iban a presionar Ahí Machuca Va saliendo Con Oviedo Agustín Pierde la pelota Otra vez La va a dominar Emanuel Pérez Pierde el balón En la mitad del campo Se viene Orellano Deja un hombre En el camino Ahora Se la robaron Se la extirparon Ahí Cuando se venía En el ataque San Roque Juega Oviedo La tira hacia adelante Atención Es el balón Es de San Roque Oviedo Jonathan Muñoz Aguanta la pelota Lo marca Gustavo Díaz Sigue Muñoz Lo marca Dos ahí La pelota Es de San Roque Cobra falta El juez Lo va a hacer efectivo Giannastasio 19 minutos De Este Segundo tiempo Gustavo El pelotazo hacia adelante Para Muñoz Atención Ahora va corriendo Federico Ceballos Ceballos está en el área Cuando se hace dueño Del balón Vallejos En la criolla Y ya rápidamente sale Le queda el balón Altamirano En la mitad Del campo Altamirano Abre hacia la derecha Para Oviedo Atención Va cortando ahí También Ceballos La tiene Buñón Lo buscaba nuevamente Oviedo Va al piso Buñón Comete falta Tiro libre Para Oviedo La criolla Veinte minutos De la parte final Se viene Facundo Oviedo La dejaba muy bien Ahí Maximiliano Díaz Oviedo Que va a buscar De esa pelota Matías Monzón Juega en el fondo De San Roque La deja cortita Y pase corto Para Fernández Va jugando con Altamirano Altamirano Un poquito más adelante Para que se venga avanzando Agustino Oviedo Pase para la derecha Para Jonathan Buñón Buñón y el balón Atención Que están en calle media La abre Para que vaya corriendo Montenegro Y está El remate Se fue cerquita Del caño izquierdo Del arquero Vallejos Va a ser salida Va a ser saque de meta Para Unión La criolla Se viene un cambio Ayub Marcelo A la cancha Con la 16 Se retiró Fernández El 10 En San Roque Sale el pelotazo Desde el fondo Buñón Que la va a ganar Muy bien de cabeza Va corriendo Esa pelota Federico Ceballo Ceballo Que por la derecha Viene a la descarga Un poquito más Al medio Para que Agustín Oviedo No resolvió Bien a Agustín Ahora recupera Nuevamente el balón La trae ahí Contra la línea lateral Sigue Oviedo Despacito Va trotando Parece El centro Que se va cerrando El arquero Que se colgaba Del caño Ahí custodiando El arco El balón Se perdió Por el fondo Va a ser saque De meta Para la criolla Parte el pelotazo Desde el fondo A ver Camargo Pierde con Orellano Orellano Y un pelotazo largo Para que vaya Buñón Con la marca De Martínez Se viene Buñón A ver Si engancha Hacia el medio Y remata Buñón entre dos Sigue peleando La descarga Para Orellano La abren Para que remate Ceballos Por arriba El tiro La pelota Salió disparada Va a ser tiro De esquina Ahí Para San Roque En 22 minutos Acomodando El balón Orellano San Roque Deja Tres hombres En el fondo A ver Se viene San Roque Y el centro Va buscando Cabezar Montenegro Ahí está El Tamirano De cabeza El arquero Vallejos Que La encontró Ahí abajo Y ya rápidamente Salió Y Anastasio Va atramando Estefano Que mete el freno En los rodeos Pierde la pelota Ahora Pero le cometen Falta Dice El juez Y va a ser Tiro libre Rápidamente Va jugando Estefano Con Emanuel Pérez Se viene Pérez Hacia adelante Va jugando Con Oviedo Se viene Facundo Y está La juega adentro Y está Es el descuento La media vuelta De Pérez De manos Para Unión La Criolla 24 minutos De la parte final Ya Casi no es partido Esto 6 a 0 Está el encuentro Va jugando En un pelotazo largo Va corriendo Federico Ceballos Cuando estaba adelantado Dice en línea Pasa el peligro Para La Criolla Va a ser salida Desde el fondo Lo van buscando Ahí Estefano Domina la pelota Atención Que está en las puertas Del área La media luna Estefano Pierde la pelota Va corriendo Agustín Oviedo No puede dominar Está en poder De La Criolla Ayub Que pone el cuerpo Y gana Va corriendo Buñón A ver si se la lleva Se viene Buñón Y está enfrente Al arquero El arquero Se va adelantando Y el arquero Es Vallejos Que ya salió jugando Maximiliano Díaz Regala el balón Se viene ahora Emanuel Pérez Avanza Pérez Se viene por el medio Falta de Gianna Stasio Dice El juez Tiro libre Para La Criolla Acomodando Esa pelota Estefano A ver Supongo que va a ir al arco No hay mucha gente ahí O puede ser un pase corto Con Facundo Oviedo A ver que hace Estefano Acomodando La barrera Machuca Dio la orden El juez Se viene Estefano Va al arco La arquero La expulsa Ahí Muy bien La rechazó Machuca La manda al tiro De esquina Se viene Unión La Criolla En busca De Descontar Otra vez Estefano Desde la izquierda Vendrá a este estilo De esquina Parte el pelotazo Quedó un poco corto Ahí Se va adelantando Agustín Oviedo Lo tiene un poquito Más adelante A Ceballos La tira Para que vaya Corriendo Buñón Por la derecha Se viene Jonathan Con la marca De Gustavo Díaz Se viene Jonathan Avanza Deja el hombre en el camino Mete el freno La pisa a la pelota A ver el rodeo Que va a hacer Jonathan Lo tiene Compañero cerca Lo tiene ahí cerquita A ver ahí se va acercando Federico Ceballos Perdió el balón Sale la criolla Tocando ahora Gustavo Díaz Pierde con Oviedo Se viene Agustín Altamirano Autoque para Agustín A ver si puede rematar Ahí está Va llegando Montenegro Que intentaba rematar Lo Desacomodó Ahí Emanuel Pérez El número 9 En el fondo Y el balón Se fue por detrás Va a ser Salida Y ya está jugando La tenía Camargo El balón se perdió Por el lateral Está jugando Se viene Orellano Atención por la izquierda Está en el área Orellano A ver qué va a hacer Pierde la vertical Ahí dice el juez Que no hay falta Levántese Elías La ceseña El árbitro Sale el pelotazo Desde el fondo La va buscando A ver Estefano Montenegro Con la pelota Rechaza La pone en órbita La va sacando La tira hacia adelante La pelea Ahora Ahí se Forcejeaban Ahí dos Hombres Rápidamente Está jugando A ver si vale Jonathan Alarco No dice el juez Nuevamente Tiene que realizar El tiro libre 28 minutos De esta parte Final se termina El partido Se vendrá El tiro libre El centro Atención Altamirano Y puede cabecear También llegaba Buñón por atrás Nadie pudo conectar Con ese pelotazo Hacia atrás Cabecea Gian Astacio Sale Gustavo Con categoría Desde el fondo Descarga Cortito Hacia la derecha Para Oviedo Pase largo Para que vaya corriendo Ceballos Se viene Ceballos Va por línea final Ceballos Con la marca De Maximiliano Díaz Le comete falta Díaz Va a hacer tiro libre Para San Roque Lo va a realizar Agustín Oviedo A ese Tiro libre A ver Se viene en centro El cabezazo El arquero La va embolsando Cuando cabeceaba Federico Ceballos Sale Vallejos Pelotazo largo Hacia adelante Buscándolo A Estefano Gian Astacio Cierra en el fondo Atención Que le va quedando Ayub Que se la va llevando De cabeza El arquero Va saliendo Domina Y va saliendo Rápido Oviedo No la puede detener El balón Ahora está en poder De la criolla Hacia el medio Juega Cristian Díaz Facundo Oviedo Pierde la pelota Se viene el número 9 Lo buscaba Jonathan Buñone Y cortito Miño Ahora Abre hacia la izquierda Para Orellano Se viene Elías Hacia adentro Para Jonathan Buñón Larga la devolución Igualmente La domina bien Matías Monzón Se viene Monzón La descarga Para Orellano Está en el área Ay otra vez Le rebota la pelota Le va quedando Lo favorece Elías Y el freno Juega otra vez Para Monzón El centro Más que centro Fue a largo Mire usted El balón se pierde Por línea final Y otra vez Va a ser saque de meta Que va a quedar A disposición De Walter Vallejos Sale Desde el fondo A ver Ayub Va ganando De cabeza Ceballos Altamirano En un pase Para que vaya corriendo Ahí está Buñón Jonathan Alarco La juega hacia el medio Ahí está Elías Orellano ¡Gol! 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 De San Roque Pon el séptimo gol En esta tarde En 31 minutos Del segundo tiempo Cayó nomás el séptimo gol En una jugada de Muñón Que desbordó por la derecha La jugó hacia adentro Llegó Elías Orellano Solamente la tuvo que empujar Pero había que estar ahí Y está ganando Ahora 7 a 0 Orellano El autor del gol En 31 minutos De la parte final Avanza ahora San Roque Se viene Va a la búsqueda De esa pelota Ceballos Guarda que se la puede llevar Le ganó el balón A Javier Martínez Al centro de Ceballos Ahí estaba Pasado otra vez Para Orellano Están las puertas del área Puede rematar La deja cortita Para Oviedo Se anticipan En el fondo ahí Y gana la pelota De la criolla Miño Gana el balón Altamirano Va a correr Ese balón Ceballos Javier Martínez Tiene que Protegerla Otra vez Perdió con Ceballos Dice Que hay falta El juez Desde aquí No pareció Pero bueno Pareció más falta La de hoy Que esta Juega cortito Díaz Hacia adentro Atención La puede perder ahí Estefano El número 10 La media vuelta Abre el balón Para que vaya corriendo Facundo Oviedo Avanza Facundo Va al piso Miño Manda la pelota Al lateral Es para unión La criolla Se viene un cambio Ahora A la cancha Con la número 10 Bueno Parecería ser Que es Fernández Pero no Tiro libre Perdón Saque de manos Va jugando La criolla Emanuel Pérez La deja cortita Con Estefano Pisa el balón Lo marcan dos Avanza Y va saliendo Se viene Estefano Está por la izquierda Va jugando Ingresó González Con la número 10 Por eso no teníamos el nombre Atención Odellano Lo va poniendo Larga para Muñona Y está el arquero Que va saliendo Muñona al arco Gol Gol De San Roque El octavo gol En esta tarde Otra vez Jonathan Buñón El arquero Que salió Y la mandó a guardar Se anticipó Le pegó al arco 34 minutos De la parte final San Roque 8 Unión La criolla Nada La tiene A ese balón El número 14 La va buscando Zaba La marca de Orellano Lo marcan dos ahí Acusa un golpe Montenegro A ver que cobra el juez Rápidamente juega Con Estefano A ver El número 10 El juez dice Que todavía no Montenegro Parece dolorido Ahora si se va a realizar El tiro libre 35 minutos El centro Fue un tiro al arco De Estefano Va ganando Altamirano Se viene El número 5 Altamirano Lo termina el juez Fue la libertad De unión De la criolla Terminó El partido Ganó San Roque Categóricamente 8 a 0 Aplastante resultado En 30 Cuando el juez Lo terminó En 35 minutos Goleó Esta tarde De fútbol Aquí en la cancha Del club central San Roque 8 Unión La criolla 0 Muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos La próxima edición Del fútbol San Javerino Hasta la próxima Chau chau Fue una producción De Gigacom Música Música